Hola, hola. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de Timesa Sports Radio y TV, el programa del Comité Olímpico. Nunca paramos, hoy lunes 3 de agosto, empieza la semana Agostina, pero aquí estamos Evita. Claro que sí Claudio, buenas tardes amigos. Una semana más, comenzando el mes de agosto, muy contentas de estar en una edición más de su programa Timesa Sports Radio y TV, el programa del Comité Olímpico de El Salvador y agradecer siempre a nuestros aliados incondicionales, Farmacia San Nicolás, Laboratorios Suizos, Aves Cisa y el café de Don Pedro. ¿Qué tal de lunes Aldito? Hola, hola Eva, ¿cómo está? ¿Todo bien? Pues yo bien, gracias a Dios. ¿Usted? Sí, comenzando el mes, super. ¿Comenzando el mes, Claudio? Exacto. Bien, sí, sí. Muy bien. Bueno, hoy... Hay ocasiones. No, no hay, pero bueno, que nunca paramos. Hoy tenemos como invitada a una gran atleta. Tenemos a una atleta Oli de levantamiento de pesas. Compitió en tres Juegos Olímpicos, Sydney 2000, Atenas 2004 y Pekín 2008. Además, consiguió medalla de plata en Juegos Panamericanos Santo Domingo 2003, medalla de bronce en los Panamericanos de Winnipeg 1999, medalla de bronce en los Panamericanos de Río 2007 y además tres medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2002. Hablamos de Eva María Dimas. Hola, Eva, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias al Comité Olímpico por invitarme. Un saludo a mi tocadita Evita y un saludo a Claudio. Muchísimas gracias. Es un honor estar con ustedes en este inicio de las vacaciones de agosto. Pero con compañía ahí ya. Sí, que es la hora de dormir, pero aquí no ha dormido nada, entonces me está acompañando el chiquitín. Julito Junior. Julito Junior. ¿Te porta bien, Julito? Es súper inquieto aquí y no me deja entrenar tampoco, se me atraviesa. Pero aquí estamos disfrutando otra etapa de la vida con mis niños. Claro que sí. Y vamos a hablar también de esa etapa, ¿verdad, Claudio? Claro, sí, sí. Vamos a empezar por todo, por el atletismo, por las pesas, bueno, toda la etapa deportista, bueno, y ahora tu actualidad. Así que, bueno, decirnos Evita, Evita la nuestra. ¿Por dónde empezamos? Yo creo que, gracias Claudio, decirle a Evita Dimas que en realidad se dice fácil que ella practicó, digamos, desde el 92 al 2001, dos deportes, atletismo y pesas. Pero, ¿cómo fue esa experiencia, Evita? Bueno, me acuerdo que como cuando uno es niño y jovencito, la adrenalina, la energía es al mil por mil, regala energía, ¿verdad? Yo, pues, del colegio me iba al estadio, antes Flor Blanca, ahora es Májico González. A las dos de la tarde teníamos entreno a nivel infantil y juvenil allá con el profe, con la señora Evides y el profe Evides en el estadio. Y desde chiquita, en el colegio y en el estadio, en los entrenos y, pues, digamos, preparándonos técnicamente, agarrando condición física. Y pasé un año, un año y medio, y al siguiente año ya empecé a competir a nivel infantil B, ¿verdad? A nivel colegial, después a la otra categoría infantil A, juvenil A, juvenil B y mayores. Pero teníamos que ir al estadio a entrenar, a medir los pasos de salto largo, los relevos, aproximándose en junio, julio, eran las competencias colegiales. O sea, los juegos estudiantiles, mejor dicho. Y teníamos que estar ya técnicamente preparados, ¿verdad? Pero la emoción y ese gusanito desde pequeña nunca murió. Siempre, siempre deseaba competir. Y me acuerdo que estaban los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84. Y, bueno, yo pasé una etapa en gimnasia olímpica y en natación. Y feliz, sí, en clases. Y yo decía, algún día quisiera ir al Juegos Olímpicos, me encantaría. Pero esa emoción, ese gusanito, uno lo tiene, ¿verdad? Adentro, de pequeñito. Y gracias a Dios se me cumplió, se me ha hecho realidad, se me hizo realidad. Pues, poder ir escalando paso por paso. Y creo que el deporte me ha enseñado a valorar y autodisciplinarme, ¿verdad? A lo largo de mi vida. Y eso es para siempre, Claudio. Y la verdad que el deporte es lo máximo. O sea, no tengo palabras como explicarlo. Es un proceso de espacio que se disfruta. Y, pues, nada. Esperar la competencia. Y ya el trabajo, los entrenos están hechos. Así que traté de disfrutar al máximo cada competencia, ¿verdad? Y nada, ahí están los resultados, ¿verdad? De todo el esfuerzo. Desde pequeña y poco a poco uno se va, pues, perfeccionando más, ¿verdad? Así es que, pero ya en el 98, se sentó conmigo el Comité Olímpico, el INDEX y los entrenadores de atletismo y de pesas para, pues, comunicarme, para decirme que ya las competencias eran, me empezaban a chocar, las cargas físicas, la preparación. Así que yo tenía que decidirme por la halterofilia o por el atletismo, que el atletismo fue donde yo me di a conocer. Me especialicé y me destaqué en el lanzamiento del disco y la bala. Ahí, pues, dejé unos récords infantiles, juveniles y mayores. Y, pues, feliz, feliz de haber podido disfrutar, ¿verdad?, de los dos deportes. Y no me arrepiento, ¿verdad? Esto disfruté al máximo. Y ya empecé a solo especializarme en halterofilia, en el levantamiento de pesas. ¿Y esa decisión te costó elegir entre un deporte y otro? ¿O ya sabías que en algún momento, cuando surgiera esa posibilidad, te ibas a encantar por las pesas? Pues, realmente me costó decidirme. Pues, el atletismo, pues, fue mi primer deporte, así, mis primeras competencias a nivel colegial, infantil nacional y juveniles nacionales. Y luego internacionalmente, pero, sí, nadie me obligó y fue mi decisión, ¿verdad? Así es que, pues, educadamente me sentaron, ¿verdad? El índex y el cohes y los entrenadores. Y las cargas ya empezaban a sentirse, ¿verdad? En mi cuerpo eran tres entrenos diarios, más el colegio, después la universidad. Entonces, ya la carga era demasiado. Entonces, yo me decidí. Me llamaba la atención la halterofilia porque allá mi tío Valerio en la oficina me enseñaba. Y yo se sentía fácil, pero después de la gran condición del atletismo, realmente no fácil, pero realmente solo un jalón. Lo que costaba era que la barra, pues, llevarla pegadita, ¿verdad? Y uno cuando empieza, la barra tiene que llevarla pegadita, pegadita, a tal punto que uno se raspa y quedan moretes y queda roja toda la, desde la pantorrilla hasta la pierna, ¿me entiendes? Entonces, eso es como de tiempo, aprender, es un deporte bien técnico. Entonces, pero yo sentía la otra parte de la condición física, la sentía regalado. Es totalmente diferente, pero me encantó desde que me enseñó mi tío y, pues, cada entrenador tiene su técnica, ¿verdad? Los cubanos, los europeos. Así es que, bueno, en ese tiempo estaba Tama Fer dedicándose, entrenando a la selección masculina para los quintos Juegos Centroamericanos desde el 91 vino a dar un curso y se quedó para entrenar a los varones a la selección y éramos como cinco niñas y Sandra Torrento también fue una de las pioneras, Carolina López, Odette Pineda, Suleyma Gil, Claudia, el apellido se me olvida, y yo, y habían otras que se fueron agregando. Mirna y ya fueron conformando, ¿verdad?, las diferentes categorías, pero realmente era un ambiente de señores mayores porque yo tenía como 18, 19 años. Yo los miraba súper mayores, quizás ellos habrán tenido unos 30, 40 o 50 años, pero yo los miraba súper mayores, ¿verdad?, eran, fue diferente completamente el ambiente, ¿verdad?, pero después nos fueron apoyando y contentos de aprender algo diferente. Esta foto que vemos, a ver, si no me equivoco, son los Juegos aquí en el 2002, por la sonrisa sobre todo. Sí, y el uniforme. Ahí, el uniforme, sí, sí. Yo, yo, ese fue un jueves, 26 de noviembre del 2002, en el anfiteatro. Nunca en mi vida había tenido el anfiteatro lleno, jamás, o sea, empieza nada más que la familia, o algunos amigos, y unos chequeos, allá en la Bío Olímpica, o cuando entrenamos en el Indes, o lo más allá en la Copa El Salvador de cada año, que como más, más personas, ¿verdad?, más público, pero ese día fue inolvidable. Lo veo y lo veo en los videos y es emocionante. Uno en el momento está tan concentrado, pero ya después uno disfruta, ¿verdad?, todo lo que pasó, lo que, las personas que llegaron, está el presidente de la República, está la primera dama, estaba, quiero ver, el príncipe también. Príncipe Alberto de Mónaco. Sí, sí, y fue, me pasaron muchas, muchas anécdotas. El profe Guerra, una hora antes de, eran como las diez y media de la mañana cuando nos fuimos a chequear, me faltaban como cuatrocientos, seiscientos gramos para dar el peso. Una noche antes, un entreno antes, un día antes, tipo las dos, tres de la tarde, yo tenía el peso, pero quizás cené mucho, o el pollo era, la pechuga era muy grande, o mucho líquido, la cosa es que a la hora del pesaje en la báscula oficial, me hacían falta como cuatrocientos, seiscientos gramos, no me acuerdo. Así es que, se le ocurrió al profe Guerra, y ir al, estábamos allá en la, en la, en la vía olímpica, era el pesaje oficial, en la Universidad Nacional, y tuve que, que ir hasta el Hotel Alameda, que era lo más cercano, a, a pedirle, por favor, al señor gerente que si, que si nos, abría el sauna o que se nos prestaba, pero estaba apagado, entonces tuvimos que, no teníamos mucho tiempo, porque a la una era ya, de doce a una era el pesaje, y por el tráfico de liceos salvadoreños al mediodía, ya se imagina, entonces, estuve nada más dieciocho minutos en el sauna, con todo y chumpa, ya estaba yo arreglada, peinada, bien linda, y, y, pues, no sabíamos si ya estábamos en el peso exacto, pues, porque la báscula del hotel no era, no era digital, así es que nos fuimos en el carro del profe, hasta, hasta, hasta el pesaje oficial, hasta la Universidad de Regreso, subió, subió, subió los, subió, eh, con los brillos cerrados, puso la calefacción el profe, y hoy iba con chumpa, con camisa, con chumpa, y con todo que parecía un sauna, ¿verdad? Así es que, súper, súper emocionados, y íbamos en el carro, y de repente oímos, en este momento, a la una de la tarde, va a competir Eva María Dimas, va a estar presente el, el señor presidente de la república, así es que todos, por favor, a estar pendientes, y yo ni siquiera había dado el peso oficial, ay, no, chistoso, son anécdotas. Y con el profe Guerra, siempre hubo una buena comunicación, eh, además de esa vivencia, si, si nos puede contar otra, que usted no olvide, a lo mejor en las participaciones olímpicas. Bueno, eh, la verdad que en Juegos Olímpicos, como todo es exacto, me digo, eh, ese, a veces con, tuvimos percances con, con las medidas de las, de la, de los uniformes, las licras, o a veces la marca del cincho, porque solo tenemos un minuto para levantar en cada tarima, pero, eh, en, en, en Juegos Olímpicos de Atenas, me pusieron un tape, por, por la marca del cincho, porque no se puede otra publicidad, más que, más que la de ellos, ¿verdad? O sea, y los uniformes, que pueden ser Adidas, o Nike, o, o también las medidas de, 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 del, del, del país, todo tiene que ir súper reglamento, las, las rodilleras, los zapatos, los petines, eh, antes, antes de salir a la tarima, está el controlador técnico, y, entonces, él, pues, eh, chequea, si no, si no tiene uno aceite en las piernas, que generalmente, los caribeños ocupan aceite, y eso es prohibidísimo, se lo limpian, se lo quitan, con un, con una mantita, eh, que si uno, eh, no puede dar guantes, nada más tape en los dedos, eh, todo va súper medido, y no podemos pasar a la tarima, si, si, si no íbamos todo, ¿verdad? Si, si todo está, si todo está bien, pues, nos dejan pasar, pero el minuto va corriendo, o sea, el tiempo va corriendo, y uno, no puede llegar sofocado a levantar, ¿verdad? Entonces, todo es bien estratégico, y nada más, y lo que me pasó fue que me pusieron algún tape ahí, pero como que eso lo, lo enciende, o sea, eh, ese minuto, uno, uno parado, ya está preparado para, eh, oír tambores, porque el público tiene que, a veces está en contra, como hace allá en Cajena de Indias, eh, me pasó que todo el público estaba en contra de mí, porque era un kilo que, de diferencia, que llevaba con la otra competidora, entonces, uno tiene que estar preparado para todo, para todo, porque, eh, no se le puede dar el lujo de derrumbarse la, la moral, ¿verdad? O sea, de derrumbarse la casita, después de tantos años de trabajo, después de tanto entrenamiento, porque acuérdense que son cuatro años para esperar los Juegos Olímpicos, o sea, es un cuatrenio, es un plan de entreno, eh, progresivo, nada es regalado, ¿verdad? Así es que, son muchas anécdotas con el profe, miles de recuerdos lindos, eh, nos reíamos al final de cada competencia, nos abrazábamos, llorábamos de la emoción, eh, el profe es súper exigente, el profe, ahí donde lo ven, él es súper estricto, eh, lo quiero muchísimo, siempre me exigía al mil por mil, y siempre, pues, eh, me exigió dar lo mejor de mí, tratar de siempre vivir el momento, disfrutarlo, o sea, lo máximo, no tengo palabras como, como, como explicarles, pero, entrenador, un gran aprecio. Vamos con San Claudio, y se me queda, tú me ayudas. Gracias, agradecemos siempre la fieles unidad, la profesora Sandra Valiente de Atletismo, a Bobby Iglesias, y doña Ana Enríquez nos dice, siempre admiré mucho a Eva Leta, y hoy mucho más, por ser una mujer. Saludos a todos. Y el profe Roberto Guerra dice, estoy sudando de nuevo, Evita. Hey, un saludo. Agradecemos también a Ceci Hernández, y el profe Guerra luego tiene otro comentario, dice, en Atenas, Dima le regaló los zapatos y no pudo recogerlos, pues los dejó en la tarima. Cierto, cierto. Y qué poción. Sí, es cierto. Y esta foto, supongo, con Lionel Messi, supongo que es en los Juegos Olímpicos de Beijing. Esto fue en Beijing, que iban saliendo del comedor y al pobre profe, la única cámara que llevábamos era la de él. Resulta que esta fue la última foto, porque antes era de batería en la cámara, y ya cuando él se quiso tomar con el... Se quedó... Se quedó con batería en la carambada, y nos hemos corrido como mil metros para alcanzar a la selección argentina. Y esto era como, creo que a la hora de la cena, ya iban a descansar, y nosotros también, vimos que hasta la comida se me revolvió, porque yo estaba subiendo de peso, y tenía que comer mucho, y a puras penas corrí, porque iba con la panza llena. Y a Federer también. Con Federer sí se sacó el profe. Sí, con Royer sí la tiene. Esto fue en la inauguración, fue abanderado, y uno de mis atletas favoritos es él, muy disciplinado, una gran persona, calidad de persona, súper humilde. Me encanta, me encanta su perfil de persona, y me encanta cómo él juega, disfruta, y todo, me encanta. Eva, repasemos los tres Juegos Olímpicos, Sidney, Atenas y Beijing. ¿Cómo lo tomaste cada uno? Bueno, uno, gracias a Dios, tuve la dicha, poder, es tan fácil ahora decirlo, pero ahorita que estoy en frío, comprendo la magnitud de, ¿cómo decir? la paciencia, la perseverancia, el poder soportar, ¿verdad? Las cargas físicas y mentales, que eso conlleva en cada categoría de peso. ¿Tú sabes que no es fácil competir en tres categorías de peso a lo largo de tantos años? Y pues le doy gracias a Dios, pues, y pues, ahora lo cuento fácilmente, pero estar en ese proceso, y tener la perseverancia, la disciplina, gracias a Dios, siempre tuve, bueno, guías, gracias a todos mis entrenadores, el profe Guerra, pues, fueron mis mejores marcas, desde siempre, y pues, súper emocionada, y la verdad que, cada Juego Olímpicos, creo que uno está mentalmente, mucho más preparado para, mucho más entrenado, mucho más, como maduro, ¿verdad? psicológicamente, y la verdad que, feliz, de poder haberlo hecho, pero, lo máximo, yo lo disfruté, como yo digo, es tocar el cielo, ¿verdad? Es tocar el cielo, y súper feliz, el profe, estuvo conmigo, y lo bueno que él siempre estaba conmigo, porque los demás entrenadores, nos dejaban, con las rodillas desechas, y los contratos, nada más eran por dos años, y se iban, pues, entonces, lo bueno es tener a alguien, que esté, que lo conoce desde siempre, y, que lo conoce, desde con una mirada, yo podía estar allá, en la última tarima, pero el profe, estaba por allá, él sabía, cómo yo estaba entrenando, si era un día bueno, eh, solo con, solo con ver la presencia de él, uno se siente, que está apoyado, no es fácil entrenar solo, eh, la verdad, yo a veces, eh, le pedía, los planes de entreno al profe, y yo entrenaba, en vacaciones de, de agosto, de Semana Santa, o de Navidad, entrenaba ahí sola, y, bueno, el profe sí me acompañaba, pero a veces me tocaba entrenar yo sola, y no es lo mismo realmente, entonces, el entrenador es, es, es todo, ¿verdad? Es un equipo completo, el atleta solo, no somos nada, eh, y gracias a Dios, el apoyo se tuvo, el Comité Olímpico, el INDES, eh, mi familia, ¿verdad? El profe, todo el mundo, eh, es un conjunto, ¿verdad? Es un conjunto, y, gracias a Dios, siempre tuve ángeles, que estuvieron conmigo, en las buenas y en las malas. Cuando habla, cuando habla de ángeles, Evita, usted siempre ha mencionado a su tío. Pues, la verdad que, pues, él me dio los primeros pasos en la alterofilia, eh, pues, en los quintos jugos centroamericanos, donde yo empecé a competir, eh, mi, mi primo Valerio, Valerito, Fontanás, estaba en la preselección, de alterofilia, pero ya adentro de los, el presidente de la federación, el presidente, eh, dijo que quería un chequeo, porque habían dos atletas, como, eh, todavía tenían un titular y un suplente, tenían que decidir por, por un atleta, entonces, eh, hicieron un chequeo ya adentro de la Bielolímpica, y él quedó fuera. Mi tío Valerio, eh, le doyó muchísimo, y me dijo, ahora, yo, el día de mi competencia, ya estando ya en el pesaje, me dijo, Evita, tú sos, la que vas a representar a la familia, da lo máximo, y, esas palabras, nunca se me olvidaron, porque, es increíble el apoyo, ¿verdad? es, es, no tengo palabras, es, es un incondicional apoyo, ¿verdad? Él, es lo máximo, o sea, ha sido un tío, un padre, un entrenador, un, eh, un apoyo incondicional, ¿verdad? a lo largo de tantos años de entreno, y de emociones, porque cuando a él le tocaba, pues, ser árbitro, disfrutamos al máximo, en competencias, en diferentes lugares, eh, un gran apoyo, la verdad, lo adoro, y, le agradezco por todo, todo, y le sigo agradeciendo, ¿verdad? Así es que, él está ahí, gracias a Dios, y siempre hablamos de las pesas, ¿verdad? De la alterofilia. Eva, contanos, eh, bueno, hay una anécdota, que vos, bueno, más de una vez te han preguntado, pero cuando, cuando te quisieron cambiar por los camellos, uno o dos veces, no sé cuántas fueron. Bueno, sí, dos veces, eso fue, eso fue allá, primero fue en 1998, en Jericó, ese, ese campeonato fue el mundial universitario. ¿Israel es eso? No, es, 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 ahí me tocó, pues, tocar la, el índez, me dio una parte, el comité olímpico otra, y la empresa privada, pues, toqué varias puertas para poder, poder, costearme pasaje, etcétera, alimentación, inscripción, y todos los gastos, todo lo que conlleva, y, pues, así pude ir, ¿verdad? Sin entrenador, sin delegado, sin nada, únicamente, pues, mi mamá me acompañó, y ella estuvo en el congresivo técnico, estuvo a la hora de la competencia, todo lo iba, más o menos, me había explicado, en ese entonces estaba Pablo Dimas, de entrenador cubano, y más o menos, los pesos de salida, y qué categoría, y todo, y en el 98 fue el primer año donde cambiaron las categorías, porque cada cierto año cambian las categorías de peso, entonces, yo siempre había sido categoría 70 kilogramos, y ese año con esa competencia me tocó por primera vez bajar a la categoría 69 kilos, bajar de peso es, uno generalmente entrena con dos kilos arriba de peso para aguantar las cargas, la fatiga y todo, pero ya bajar dos, un kilo, un kilo y medio, dos, se siente en las piernas, ¿verdad? Y no se siente, afecta un poco, pero, pero uno trata de, de no sentirlo, pues, deja el arma fuerte, de ser un poco más técnica, pero, no se siente igual el cuerpo, se siente, diferente, fuera, como fuera de, de fuerza, no sé, aunque uno tenga, yo me considero que no era muy técnica, pero, pero hay atletas que sí son bien técnicos, pero, fue emocionante, voy ganando la medalla de plata ahí, y la verdad que no, cuando llegué, pues, llevaba la bandera El Salvador, y quizás, era una de las primeras banderas, a la hora de la premiación, me pusieron la bandera de Brasil, pues, yo no me subí al, porque, tanto esfuerzo que, para llegar a ese país, a esa competencia, y sale mi mamá, porque era la encargada, ¿verdad? Y le fue a decir a los señores del, que estaban izando la bandera de Brasil, que no, que había un error, esa era la bandera de, de Brasil, que yo era de El Salvador, entonces, son momentos de, de, no sé, son segundos, ¿verdad? que pasan, y bueno, y ahí, las chinas, y los lugares, de otros, las atletas de otros países, pues, ¿a dónde queda El Salvador? ¿a dónde? porque casi nadie conocía El Salvador, Asia, las asiáticas, y las japonesas, y explicándoles, y le llevaba, como llaveros y artesanías de El Salvador, para regalar, y bueno, y así poco a poco, ir, que sepan dónde quedaba El Salvador. Vamos con otros saludos, Marti Díaz dice, muy buenos recuerdos, tengo de la campeona del deporte, Eva María Dimas, también agradecemos la sintonía, a Video Deportes, El Salvador, y Miguel García, dice, súper atleta, y gran persona, Eva. Un saludo a todos, gracias por acordarse, y por apoyarme, y los quiero muchísimo, sí, gracias, un saludo. Evita, en esos momentos, de atleta de alta competencia, ¿cómo canalizaba, las alegrías, las tristezas, el enojo, los triunfos? A la hora de estar en competencia, a la hora de jalar en la tarima. Sí, de esos momentos más claves, usted cómo los canalizaba, ¿se apartaba, o socializaba, solo con su entrenador, o algo especial? Bueno, la verdad que uno, uno está concentrado, y, y, y agarrando como la energía, acuérdese que cuando, generalmente, al bajar de peso, uno se siente como falto de energía, entonces, uno tiene que estar como, súper meditando, y súper concentrado, circulando sangre, tenemos nada más una, una hora para almorzar, después del pesaje, para la competencia después, y tratar de estar descansada, y con energía, me gustaba bastante estar bien, apartada, de todos, y, y, y nada, bien tranquila, sí, eso sí me gustaba, yo no, hay atletas que andan de arriba para abajo, pero yo, yo no, no podía ser así, siempre me gustaba estar bien tranquila, a la hora de, antes de mi competencia. Eva, en, leía ahí, bueno, que todavía tenés ganas de volver, ¿es así, o, o cómo? Bueno, la verdad que, estábamos entrenando, ahora con este, gran, parón que hemos tenido, primero Dios, eh, vamos a volver a, a reiniciar los entrenos, para el 2021, a ver qué tal en los, en los máster, así que con el profe vamos a empezar a entrenar, primero Dios, a ver qué pasa, para el 2021, mayo, junio del 2021, a ver cómo está. Para competir ya en máster. Sí, en el campeonato. ¿Cómo ha sido la, la etapa, ya de, digamos, como entrenadora, en Energy? Sí, así es. Si nos cuenta, cómo, ya usted, como entrenadora, cuántos alumnos ha tenido, y qué usted les ha, les ha apoyado. Eh, la verdad que, como es, eh, un, eh, gimnasio solo personalizado, somos bien pocos entrenadores, y, eh, es bien linda la experiencia, porque, eh, vienen de una forma, y se van de otra, ¿verdad? Eh, uno los aconseja de la mejor manera, y hay, hay clientes que son bien, bien disciplinados, he tenido clientes hasta de 86 años, y entrenarlos, es, es bien lindo, la verdad que ellos le van contando miles de anécdotas, eh, y es, eh, es bien lindo compartir con ellos, con todo, ¿verdad? cada uno tiene sus personalidades diferentes, y se aprende bastante de ellos, y, pues, eh, si ganan, ganan condición física, la mayoría viene a, a reducción de peso, ¿verdad? Fortalecimiento, otros, cada uno con sus diferentes, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, problemas, eh, diferentes, a veces vienen operados, problemas de rodillas, con un sinfín de problemas, ¿verdad? A rehabilitarse también ahí, a rehabilitarse, y vienen a veces, porque los ortopedas los, los envían para acá, y traen ya su, algunos ya traen su, su plan de entreno, y si no, pues, tratamos de guiarlos acá, pero la mayoría viene a perder, a por pérdida de peso, ajá, así que, feliz de, de, de estar, siempre involucrada con el deporte, pero de otro ángulo, trabajando con mi esposo, con Julio Alfaro, y, pues, ahora, él es el que está más tiempo, pues, eh, en el gimnasio, mi presencia es solo por horas, eh, ya no estoy de las cinco de la mañana hasta las nueve de la noche, como antes, pero sí trato de estar, eh, dando clases siempre, ¿verdad? no en el, no en el, en el, eh, más que todo en las tardes, y por horas en la mañana, pero feliz de estar acá, con, algo que nos ha costado, sudor y lágrimas, porque es, es, una gran lucha, ¿verdad? poder, tener, sus cosas propias, eh, cuesta todo en la vida, cuesta, y estamos disfrutando, trabajando, y, y pues, felices de ayudar en la salud a todos los, a todos los clientes. Eva, ¿qué se siente de ser abanderada en unos Juegos Olímpicos? Ay, la verdad que es un palpitar al mil por mil, ¿verdad? El corazón late, una emoción, algo que uno lo ha soñado de pequeña, es una emoción sin igual, estar, es la crema innata de todo el mundo, los atletas, es, todo el continente, los cinco continentes, o sea, es, es una emoción sin igual, estar, estar en ese estadio, estar desfilando, en ese día tan especial, algo que uno, le ha costado sudor y lágrimas, eh, poder clasificar, en nuestro caso, poder clasificar, eh, cada vez las exigencias, las reglas, de la Federación Internacional de Heterofilia, es un, súper feliz, súper feliz, eh, un orgullo, un honor, eh, no sé, tocar el cielo, como yo lo digo, y es un palpitar, una sensación, y, y, y ver, a alguien, una bandera de Salvador, en esos estadios tan inmenso, es un, es una alegría, ¿verdad? Poder ver el Salvador, la bandera, o, o personas que, que lo están apoyando a uno, es increíble, ¿verdad? De otros países, o los mismos, eh, salvadoreños que están apoyándolo, es una gran emoción. También, digo, un, un esfuerzo, ¿no? Porque, claro, la gente ve, ve el ratito ese que pasan desfilando, pero, pero hay que estar muchísimas horas antes ahí, esperando, eh, esperando el momento de, de entrar, también, regresar a la vida olímpica después con, con toda esa aglomeración de gente, no, no es sencillo. No es sencillo, acuérdense, los buses y todo, el movimiento de los atletas es, es, nos tienen bastante tiempo, en, 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 a la par del, del estadio, en, en otro estadio, eh, para esperar el momento del desfile, ¿verdad? De los atletas, es, es todo una, una agenda especial, ¿verdad? Para los atletas, y un cuido especial para la comida, para todo, todo es tan detallista, y todo es tan exacto para cada atleta, ¿verdad? Es un cuido especial, es, es lo máximo, como cada atleta tiene su comida especial, las calorías, todo, eh, en el comedor, de todo tipo de comida, cada uno con sus dietas, y los que están subiendo de peso, pues, es, es, es todo limpio, todo perfecto, no hay un error, la logística, pues, si hay errores, son casi, casi nada, pero, algo lindísimo, ¿verdad? Cada país trata de, de dar lo mejor, menor, y, pues, cuesta, ¿verdad? Cuesta, cuesta ganarse ese derecho, y, pues, cada atleta hace un gran esfuerzo, cada país, por llevar a la mayoría de, de atleta, ¿verdad? Que pueda, y, el Salvador siempre se ha hecho presente, con, con, con delegaciones. Vamos con otro bloque de, de saludos, Salvador Vázquez dice, Unión Indisoluble, Evita, y Profe Guerra, y el Profe Roberto Guerra, ha escrito, Oro Olímpico, será el 2021, en Japón. También, el Profe Guerra dice, Saludos a Julito Junior. Aquí está, conmigo. Y Spencer, y Spencer Calderón dice, una pregunta para Eva María, ¿por qué no han habido, atletas femeninas, que la hayan superado, en la telofilia, en el país, ¿a qué se debe, ese lapso grande, sin producir medallas, después de ella? Bueno, esa respuesta, yo no la tengo, la verdad, un saludo a todas, las atletas, las atletas femeninas, de, El Salvador, a todos los departamentos, donde hayan atletas, y decirles, que disfruten, cada momento, ¿verdad? Que se esfuercen, al máximo, porque si se puede, es, es un esfuerzo, una paciencia, un, dar el, todo por el todo, tener esa voluntad, de hierro, para, entrenar con mucha disciplina, con mucha dedicación, ¿verdad? Y, tratar de ser, lo mejor, cada día mejor, lo mejor, y, pues, nada, desearles tener, que tengan, mucha disciplina, que sigan adelante, luchando por sus ideales, y que, disfruten, ¿verdad? Disfruten cada entreno, cada competencia, y un saludo, un gran abrazo, para, para todas, ¿verdad? Para todas las atletas femeninas, y también, por supuesto, para, para toda la selección, y preselección, juvenil, y mayores, de, de alterofilia, un gran abrazo a ellos, desearles lo mejor, y yo sé que, primero, Dios, después de, de todo esto, pues, todo, pues, va a estar, más coordinado, con mucha más energía, para que entrenen. Eva, ¿qué, qué cambió, desde tus primeros Juegos Olímpicos, en Sydney, a, a los terceros, en Beijing, pasando por, por Atenas, ¿no? Pero, pero digo, ¿cómo afrontaste tus terceros Juegos? Digo, canalizaste esa experiencia, de los anteriores, más, toda la experiencia, en, en otro tipo de Juegos, como Panamericanos, ¿se va diferente, o, 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 es como si nunca hubiera sido? Pues, la verdad que, es, es, eran categorías diferentes, yo siempre había competido en categoría 69, 75, o, más de 75 kilos, entonces, competí en categoría, eh, es, estaba subiendo de peso, para competir en la categoría, eh, más de 75 kilos, a veces toca competir con calentura, a veces, eh, no es el día de uno, pero uno tiene que afrontar, o sea, cada competencia, con lo mejor, que se pueda, y, así, así, así es, así toca competir, no, no van a cancelar la competencia, solo porque uno, no se siente bien, o porque, amaneció, con ampolla, ¿verdad? Cuanto a los nervios, y todo eso, eh, ¿la experiencia ayuda, o, o, o siempre se tiene nervios, por más que haya estado en otros, juegos? La experiencia ayuda, la madurez del músculo, y la madurez, eh, psicológicamente, mentalmente, siempre se tiene la, 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 la energía, ¿verdad? de competir, eh, pero es diferente, pues, es, eh, es diferente, eh, diferente categoría, pero uno está dispuesto a darlo todo por el todo, ¿verdad? Es cuatro años más de madurez, ¿verdad? Y de experiencia, y, eh, en un segundo puede botarlo todo, ¿verdad? Eh, un error, una distracción, miles de cosas pueden pasar, la, uno no sabe si ha ganado hasta el final, ¿verdad? De, de la competencia, porque, eh, es un deporte tan determinante, ¿verdad? Que hasta, hasta las, hasta las chinas a veces fallan, es algo que, que, que es impredecible, o sea, ellas, las chinas casi nunca fallan, pero a veces, hasta las mejores fallan, entonces, no se puede decir, ya ganó medalla de plata, o de bronce, o de oro, hasta que no termina la competencia, entonces, el entrenador, a veces por un kilo de diferencia, puede, podemos ganar una competencia, tiene que, por eso es un deporte bien estratégico, a la hora de pedir los pesos, a la hora, a la hora de, de ser el primer intento, el segundo y el tercer intento, así es que, súper emocionante, es un deporte de mucha adrenalina, ¿verdad? Agradecemos a la, la fiel sintonía, también al ex pesista, Marvin López, y ahora que se ha convertido en físico-culturista, también nos está viendo el vicepresidente, Fabricio, el vicepresidente del Comité Olímpico, El Salvador, Fabricio Hernández, y presidente de la Federación de Físico-Culturismo, que dice, un saludo a todos, en especial a Eva María Dimas, y Julio, su esposo. Gracias, gracias a Marvin, gracias a Fabricio, gracias, un saludo también, gracias. Saludos también al doctor, José Armando Mejía, doctor del Comité Olímpico, que también, casi siempre nos, nos acompaña, aún en, en vacaciones. Evita, Evita, y volteamos a no sé cuál de las dos Evitas. Es cierto, para mí vos sos Eva, pero, Eva, contá, contá alguna anécdota de, de los Juegos de Atenas, ahí, bueno. Y que presente a Evita Junior, hola Evita Junior. Hola, Díaz. Hola. Evita, está un poco cholquita, que se le cayó la delantera, a Sol, Trapón Pérez, hace poco. Ahí estamos. Ya, ya no va a contar de la maternidad, pero ahora, la pregunta de Claudio, lo que, lo que le decía. Que cuente alguna cosa, de los Juegos de Atenas, que, que fueron sus Juegos Intermedios, pero bueno, yo tuve la posibilidad de acompañarlos, así que, me acuerdo que hicimos escala en Madrid, salimos a caminar, salimos a caminar por Madrid, a la espera del vuelo, para ir a Atenas. Sí, pues, fue un viaje de escala, me recuerdo, ¿verdad? Fue, fue bien lindo, pues sí, Pierrot Dimas, ahí me regaló unos, los zapatos, de, de, de competencia, que tenían bordados, el apellido Dimas, y, y, y me lo, me lo regaló, mi, y, la verdad que, ya no los pude agarrar, eh, fue una, iba ganando medalla de bronce, en esa, en Atenas, fue tan emocionante, porque todo el, 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 el lugar, todo el, el, ahí donde competió, a donde competió, estaba cantando el sorbel griego, ahí, en el día de su competencia, todo el, todos los griegos estaban, ahí estaba llenísimo, no cabía ni un alma, y, súper emocionados, todos, yo, poderlo ver competir a él, pues, estuvimos hablando antes, en los entrenos con él, estaba bien lesionado, y, era, súper, increíble, ¿verdad? Poder, poder estar en otros Juegos Olímpicos, y, pero pudo competir, gracias a él, a pesar de todas sus operaciones, en la muñeca, y sus lesiones, en el hombro, eh, cada, en cada campeonato mundial, que tenía oportunidad, siempre lo saludaba, yo le decía, pero yo soy Dimas también, mucho gusto, sos mi primo, y, siempre nos saludábamos, yo, yo con una gran admiración, y respeto, igualmente él, siempre me tomaba fotos con él, emocionante, emocionante, mi admiración, yo siempre lo admiraba a él, pues, increíbles atletas, ¿verdad? Son tan, eh, disciplinados, tan, tan, buenas personas, tan humildes, y, y tanto que han logrado, bueno, en Grecia, pues, la teofilia es como acá, el fútbol, ¿verdad? Que todo, todo el mundo, es el deporte, ¿verdad? De ese país, de esos países, y, súper, eh, súper feliz, pues, de haber competido varias veces ahí en Grecia, un sueño, ¿verdad? Estar con los grandes, y, nada, entrenan súper duro, y, unos grandes apoyos que tienen, pues, pero igual, nosotros, ahí estamos, ¿verdad? con lo que tuvimos, pues, podemos, pudimos, entrenar, y pudimos competir, ¿verdad? A pesar de todas las adversidades que uno tiene en el camino como atleta, se disfruta al máximo, porque no nos podemos comparar con las altas potencias, si ellos tienen todo, ¿verdad? Y nosotros empezamos a tenerlo todo, gracias a Dios tuve la dicha de tener, eh, todo lo mejor que se pudo, nunca como antes nos habían mandado, a entrenar a España, a Bulgaria, tener campos de entrenamiento en Colorado, o sea, es algo que el atleta, necesita a veces, cambiar el aire, ¿verdad? Cambiar, eh, cambiar hasta la comida, el aire, el aire puro, estar en otro país, eh, entrenando siempre al máximo, ¿verdad? Y, y compartiendo con los diferentes atletas, es muy bonito, ¿verdad? Son experiencias inolvidables para siempre, una, una vida entera, y, estamos felices de estar acá, y, nada, ahí. Evita, y ahora, ¿cómo es ese, ese rol de, de ser madre, y, y madre de dos hijos, ¿verdad? Y ser esposa, y también trabajadora en la, en el Ignacio? Iba a decir que Julito no estaba tan feliz, pero bueno. Pobrecito, él no ha dormido aquí, teniendo salida en la entrevista, él es bien pegado a mí, es, y es bien inquieto, ojalá le guste la halterofila, ya tiene sus pesitas ahí, tiene sus pesitas, así es que, ojalá le guste. pues la verdad, de, de todo un poquito, eh, hacemos, tocaíta, eh, me toca, dar clases, hacer las tareas, estar con ellos, jugando, eh, haciéndole la comida, y, bueno, así es la vida, ¿verdad? Disfrutando cada momento, cada etapa. Bueno, Eva, no, no, no te molestamos más, gracias a tu tiempo, eh, sobre todo ahí, en el doble rol de, de madre y entrevistada, eh, no sé si tienes algún saludo más, Evita, Evita, la nuestra. Tengo, eh, agradecemos la fiel sintonía a William Alexander Sánchez, y el profe Guerra, reiterar los saludos, a, a Evita Junior, a Julito Junior, y a Julito Papá, y también agradecemos el saludo que manda la profesora Sandra Valiente, bendiciones y saludos Eva María. Gracias, un saludo a todos, gracias por apoyarme, por recordarme, un abrazo, los llevo en mi corazón, unos grandes recuerdos, para siempre, y, eh, ya nos vamos a ver profe, esperándolo aquí, para entrenar con gusto, primero Dios, con todos los hierros. Un saludo Sandra, un saludo a todos, Marvin, gracias, y, bueno, se les aprecia, ¿verdad? Y gracias a ustedes, Claudio, Tocahita, gracias por invitarme en este día tan especial, una gran, eh, bendición poder compartir con ustedes, unas grandes anécdotas, eh, no se siente una hora, la verdad, ha pasado volando, y, rapidísimo, se queda uno corto, ¿verdad? Con tantas, eh, anécdotas, la verdad, un libro hay que escribir mejor, hay que escribir un libro, eso sí, anda empezando, Eva. Sí, así en esta cuarentena, poquito, poco. Por lo menos vas anotando los recuerdos, cosas, después las amplias, pero vas anotando las ideas. Sí, ahí me ayuda, usted va a ser mi asesor ahí. Bueno, aquí disfrutando, ¿verdad? Cada momento de la vida, estamos de paso, y, nada, cuidarse, ¿verdad? A todos, ¿verdad? Por todo lo que está pasando, y, y nada, feliz, feliz, eh, y, y de todo un poco. Bueno, ahorita no se puede trabajar, ¿verdad? Pero, trabajando en diferentes cosas aquí en la casa. Y nosotros, y nosotros desde el Comité Olímpico, también agradecemos a nuestros aliados incondicionales, el café de Don Pedro, Cisa, la aseguradora del TINESA, Aves Laboratorios Suizos, y Farmacias San Nicolás. Aldito, ¿cómo estamos para mañana? Mañana vamos a hablar de patinaje. Tenemos a Ivonne Noches como invitada. Ivonne Noches, que fue la atleta más joven de la delegación salvadoreña, en los Juegos Panamericanos de, de Lima. A propósito, bueno, estamos cumpliendo justo un año, hace un año, estábamos ahí en, en, en Lima, ¿no, Aldo? Sí, así es. Mañana se, mañana se cumple un año de la medalla de, de Brian, cuando se la cuelga, oficialmente. Claro, porque él la había ganado antes. Así que mañana la vamos a celebrar, no con Brian, pero sí la vamos a celebrar. Sí, así es. Así que. Con cada atleta se vive en momentos indolvidables. Pues yo recuerdo de Río y de Cartagena, que quedamos, este, hasta fónicos, apoyando a Evita Dimas. Sí, increíble, una gran barra. La de El Salvador y todo el, y todos los demás, iban con Colombia, increíble, increíble momento. Fónica quedó la tocadita también. Increíble. Que yo el 6 de agosto de 1999, en la categoría 69 kilogramos, fueron mis primeros Juegos Panamericanos, donde gané medalla de bronce en Winnipeg, Canadá. ¿Sabes qué tal? Imagínense cuántas cosas históricas, Aldito y Claudio, tenemos en estas fechas de agosto. Sí, así es. La verdad, sí, tantos recuerdos lindos, sí. Increíble momento, que guarda el corazón, como dice la canción, ¿verdad? Para siempre. Bueno. Bueno, nos despedimos hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, Evita, por atendernos. Hasta mañana. Muchas gracias, Aldo, muchas gracias, Claudio, y tocaíta, un gran abrazo. Gracias. Saludos, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Adiós. 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 gracias. Gracias.